Necesito un trago fuerte Más yo lo miro nacer, también lo miro para ti No alcancé a felicitarte, te miraré desde aquí Madrecita de mi vida, quiero verte sonreír El día que me recuerdes, haga un fiesta no me llore No en el descargadero, sigan de frente en plebón Toquen orteños y bandas en mi corredor Mi canción Tío grande sin escuchar, fue un ejemplo para mí No pude seguir en sus pasos, no me dejaros seguir Que en la vida de mi niña no me pude despedir A mi padre y mis hermanos, les está salgando la pena Solo soy un eslabón, sigue fuerte la cadena Orgulloso siempre estuve, te trae su sangre en mi ven El día que me recuerdes, haga un fiesta no me llore No en el descargadero, sigan de frente en plebón Toquen orteños y bandas en mi corredor y canciones